La volatilidad en los mercados ha sido demasiado elevada durante este primer mes del 2021 debido a muchísimos factores económicos que pueden estar afectando a Estados Unidos y el resto del mundo y uno de estos principales factores que estábamos a la espera de conocer a mucho más detalle eran las decisiones monetarias que la Reserva Federal de Estados Unidos o mejor conocida como la Fed iba a estar tomando para este 2022 para combatir la gran y elevada inflación que hemos tenido a lo largo de todo el país y todo el mundo. Pero la buena noticia es que por fin ya tenemos un poco más de claridad de las decisiones monetarias que la Fed va a estar tomando para este año 2022 y en este video quiero compartirles lo que estuvieron diciendo en su junta monetaria en estos días para realmente saber cómo nos puede estar afectando en nuestras decisiones y en nuestras inversiones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y definitivamente es muy importante empezar a conocer todas estas decisiones monetarias que la Reserva Federal de Estados Unidos va a estar tomando debido a que nos pueden afectar considerablemente en nuestras inversiones. Hemos visto cómo las economías de todo el mundo han tenido una recuperación bastante interesante considerando que hemos estado en una crisis sanitaria por casi ya dos años. Pero lamentablemente debido a este gran crecimiento económico que estamos viendo en todo el mundo viene añadido una alta inflación. Y este es un fenómeno económico que desafortunadamente siempre sucede cuando estamos viendo demasiado crecimiento. Y definitivamente creo que a todos nos ha pasado y hemos visto cómo los precios de los productos y servicios han crecido de una manera considerable y esto nos puede estar impactando en nuestras finanzas. Podemos ver que la inflación anual reportada en Estados Unidos en diciembre del 2021 fue de un 7% y no había estado tan elevada desde hace 40 años. En México la inflación reportada fue aún más elevada en 7.36% y no había estado tan elevada desde hace 20 años. Sin duda alguna las recuperaciones económicas son bastante positivas, pero esta alta inflación no lo es ya que está afectando considerablemente en las finanzas de absolutamente todas las personas. Estamos viendo cómo nuestro dinero tiene cada vez menos poder adquisitivo y lamentablemente los ajustes o incrementos salariales que hemos estado viendo en muchísimos países no están alcanzando a esta inflación. Entonces técnicamente nosotros estamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Y además de eso las empresas para mantenerse competitivas y para seguir siendo rentables desafortunadamente también tienen que estar ajustando todos sus precios de los productos y servicios que están dando y proporcionando a toda la sociedad y el consumidor final es el que mayormente se ve afectado. Y una de las maneras más eficientes para frenar la inflación es incrementando las tasas de intereses o las tasas de referencia en un país en específico. Así que la Reserva Federal o la Fed lo que estuvo haciendo es tener una junta monetaria en donde iba a estar explicando las decisiones económicas que iba a estar tomando a lo largo de este 2022 para estar frenando la inflación. Y lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Fed, es que van a mantener exactamente la misma estrategia que ya ven. Están anunciando desde el 2021 en donde van a estar incrementando las tasas de intereses gradualmente para intentar frenar la inflación y desacelerar considerablemente la economía. Están diciendo que van a mantener su estrategia de hacer ajustes en el incremento de esta tasa de interés de 25 puntos bases o de 0.25% por cada uno de estos ajustes de manera mucho más gradual y se espera que la primera subida de tasas llegue en marzo de este año. Aún no se sabe con certeza cuántos incrementos en la tasa de interés la Reserva Federal va a estar haciendo para este año 2022, pero al menos esperan que sean tres. Pero lo que estamos viendo en la bolsa y en los mercados de valores es que vemos muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, mucha volatilidad. Y es por eso que probablemente la bolsa y los mercados ya estén considerando que se hagan a incluso cuatro ajustes en la tasa de interés para este año 2022, pero en este momento no sabemos absolutamente nada con certeza y esta es pura especulación. Y se espera que la Fed haga su primer incremento en la tasa de interés justo después de haber terminado su tapering. Y en pocas palabras, este tapering es que la Fed o la Reserva Federal va a estar reduciendo la compra de activos financieros, especialmente bonos gubernamentales, para dejar de estimular de una manera muy, muy acelerada la economía. Y además, la Fed va a tener otra estrategia en este año 2022 para intentar frenar aún más la inflación. Y eso es empezar a descargar su hoja de balance de todos esos activos o estos bonos gubernamentales que estuvieron comprando en el 2020 y en el 2021. Podemos ver que en este momento la cantidad de activos que tienen en su hoja de balance es gigantesca, ya que llega a casi 9 billones de dólares, por lo que es una locura. Y definitivamente empezar a desinflar todo este dinero va a contrarrestar un poco más la inflación. También estamos viendo que la Reserva Federal estuvo anunciando que principalmente se van a estar enfocando en reducir la inflación. Y que este tipo de incremento en las tasas de interés no va a tener un efecto significativo en otros factores económicos, principalmente en los niveles de desempleo, que en este momento se encuentran bastante saludables. El nivel de desempleo se encuentra en 3.9%, muy por debajo de los niveles que vimos durante los inicios de esta crisis sanitaria en el 2020, que se encontraban en 14.7%. Vemos también que la cantidad de personas desempleadas por cada vacante disponible de trabajo es de 0.7. Esto quiere decir que hay muchas menos personas desempleadas que vacantes disponibles en el mercado. Y se espera que esto se mantenga para este año 2022. Entonces hace mucho sentido que la Fed se empiece a enfocar mucho más en la inflación, que es bastante elevada. Y esto es principalmente enfocándose a incrementar las tasas de intereses, empezar a desacelerar la economía. Y creo yo que están haciendo lo correcto, al menos en este momento. Pero desafortunadamente todo está interconectado en la economía de Estados Unidos principalmente. Y como resultado estamos viendo muchísimo miedo, muchísima incertidumbre en los mercados de valores. Y es por eso que hemos visto muchísimas correcciones. Ya que muchas de estas empresas que son de muy buen crecimiento se van a estar drásticamente afectadas con este incremento de las tasas. Ya que ahora el pedir dinero prestado va a ser mucho más caro. Ya que van a estar pagando mucho más intereses. Y esto les puede estar afectando considerablemente en la rentabilidad. Es por eso que hemos visto correcciones importantes en el precio y en las valuaciones de muchísimas de estas empresas y sus respectivas acciones en la bolsa de valores. Y pudiéramos estar viendo aún más dolor en los siguientes meses. Pero nosotros siempre tenemos que ser bastante positivos. Y siempre tenemos que estar viendo a muy largo plazo. Definitivamente en los siguientes meses pudiéramos estar viendo más miedo, más incertidumbre, mucha más volatilidad en los mercados. Pero esto se nos puede estar generando una gran oportunidad de obtener excelentes activos, acciones y otros instrumentos financieros en la bolsa de valores a mejores precios. Y así obtener enormes beneficios en los siguientes años. Probablemente también la bolsa de valores ahorita ya está considerando todo este negativismo y este incremento en las tasas de intereses. Por lo que probablemente en los siguientes meses o al menos en la segunda mitad del año 2022 pudiéramos ver una gran recuperación en la bolsa de valores. Especialmente en todas esas empresas que han sido tremendamente castigadas como son las de crecimiento o las que tienen muchísimo más potencial de crecer o esas small caps que ahorita tienen mucho más riesgo debido a que la deuda va a ser mucho más cara. Pero viendo el lado positivo de todo esto vemos mucho más claro el panorama para este año 2022. Definitivamente se vienen incrementos en las tasas de intereses pero yo me mantengo bastante positivo ya que yo estoy aprovechando todas estas caídas todos de miedo y todos estos descuentos que estoy viendo en la bolsa de valores para adquirir excelentes empresas que tienen muy buena capacidad de seguir creciendo en los siguientes años y yo estoy simplemente aprovechando estas grandes oportunidades que estamos viendo para obtener muy buenos beneficios. Pero ahora quiero escuchar más de ustedes. Quiero que pongan en los comentarios de este video qué les parecieron estos detalles nuevos de la Reserva Federal. Si ustedes están invirtiendo agresivamente si se están esperando una caída mucho mayor si simplemente están acumulando más efectivo ya se les acabó el efectivo qué están haciendo ahorita para abrochar todas estas caídas. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!